Yo voy a lanzar como cantante ahora Ya soy cantante, tengo un tema Tengo un tema con 30 millones de Más cantante que vos Uhhh Mira, mira, mira Voy a cerrar el orto Uuuuh, ¿por qué? Bueno, pues si te vas a hacer No vas a ver, bueno Evo gente, se subió el vlog del auto Se subió el vlog del auto Se subió el vlog del auto Eh, épico, exclusivo Todo 4K, HD Así que bueno, yo tengo 82 millones y medio de visita A ver, ¿en cuál, cuál, cuál? ¿En cuál? 82 millones ¿En qué tema? No, en la sumatoria Ah, pero yo te hablo de un tema Bueno, pero es la sumatoria Pero es tu canal de YouTube, de YouTube, no de música Yo te digo canal de YouTube Nah, pero yo te hablo de un tema Que tengas un tema con cuántas views Pero, o sea, ya tu tema Es un tema, es un descanso De Jao Cabrera Nooo Pero yo, bludo, grabé la... Pero me decís, tengo más amigos que vos ¿Pero por qué lo tratás así a Jao? Yo digo que Jao ya me lancé como cantante Con ese tema Claro, ella ya había debutado como cantante Eso es lo que estás diciendo Ella cantó No, no, a ver A ver A ver Ya Tienes razón, tenes razón Tienes razón Muchas gracias Muchas gracias Tienes mejor carrera en cuanto a números y calidad No, no, porque yo tengo un tema Con tantas... Vos tenés más temas Más experiencia Más horas de estudio Yo no que no tengo nada de estudio No 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 entiendo nada Yo valoro Yo valoro Porque vos volviste de un viaje a Miami Y habías grabado Habías llegado y ya te habías puesto a grabar la canción Llegué sin dormir y fue a grabar Pero escuchá, no te has subido en tu canal O sea, no cuenta No, no te has subido en mi canal Y tampoco cobré nada de eso, me restafaron Pero viste que te hicieron una cuenta de Spotify Con tu nombre de artista Sí, no sé quién cobra eso Me restafaron Sí, sí, tienes 30 millones ahí en... Y yo no cobré ni un dólar Ni un peso argentino Pero bueno, todo lo estafa es tu primer tema, ¿no? Sí, sí Te pasó la de Pablo Claro